A partir de este momento comienza, conéctate con TFKM, 60 minutos con la mejor información de integración, educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Muy buenas tardes, queridos amigos, damos la más cordial bienvenida a su programa, el programa que te enlaza con tu comunidad, conéctate con TFKM. Bueno, estamos en una tarde muy bonita, muy soleada aquí en la ciudad de Miami, disfrutando de este clima, que por cierto, diríamos que somos afortunados de tener este clima, que muchos estados están congelándose, y aquí estamos disfrutando de este sol de la Florida. Hoy tenemos información muy especial para toda nuestra comunidad, vamos a estar hablando con Kenia Payat, del Departamento de la Policía de Miami, también vamos a estar hablando con Giovanni Pereira y con muchísimas personas que le van a traer a usted información valiosa esta tarde. Justamente hay temas importantes que hay que tocar y uno de esos temas es este tipo de apoyo que se le da a las víctimas de violencia doméstica y también esos programas comunitarios que tiene el Departamento de Policía de Miami, también esa duda que de pronto tienes, a qué edad debería yo o puedo dejar a mi hijo solo en la casa y también esa unidad de inteligencia de pandillas que tiene la policía de Miami. Toda esta información la vamos a tener ya en unos minutitos con Kenia Payat en línea telefónica y le vamos a dar la bienvenida a Giovanni Pereira, también tenemos Marilín Mendes bajo la producción y en cabina nuestro amigo Freddy Corea. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Wendy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo están esta tarde de hoy? De lo más bien. Viniendo a la calle, la calle está complicada ahorita porque el tráfico está bien, bien complicado. Pero bueno, tenemos una obligación de estar aquí con la comunidad y estar informando de lo que está pasando a todos nuestros radioescuchas a través de 1550 Cadena Azul. Así mismo y como siempre le estaba explicando a nuestra audiencia que todas las preguntas que usted tenga también las puede enviar, puede llamarnos aquí al teléfono en vivo, el 305-541-2400. Comúnmente no tenemos las líneas abiertas para darle el tiempo a cada uno de nuestros invitados, pero si usted tiene una pregunta, la podemos tomar fuera del aire y le podemos asistir. 305-541-2400. Y también recuerden que puede seguirnos por todas las redes sociales como TFKM Foundation y nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org. Y justamente hablando de información, hay un evento, Giovanni, que vamos a tener el 3 de mayo. Antes de contactar con la oficial Kenia, ¿de qué se trata el evento? Bueno, Wendy, el evento se llama Justicia para Todos, que se hace en la ciudad del Doral el día 3 de mayo, domingo 3 de mayo, es de 1 a 5 de la tarde, donde se reúnen cantidad de abogados, sobre todo de inmigración y familia. Y damos información acerca de lo que, cómo podrías llenar tu documentación para poder sacar tu ciudadanía y tu residencia. Eso va a ser el domingo 3 de mayo. El domingo 3 de mayo, sí. Vamos a seguir hablando de ese evento justamente después de hacer el contacto, línea telefónica, con la oficial Kenia Fayad. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy buenas tardes, Wendy, gracias por tenerme en el programa hoy. Bueno, gracias a usted por el tiempo que ha dedicado a nuestra comunidad. Y justamente vamos a empezar con un tema que es una situación que desafortunadamente ocurre diariamente y es el tema de la violencia doméstica. Sabemos que las víctimas y sobrevivientes de crímenes violentos provienen de todos los sectores étnicos, sociales, religiosos, económicos en nuestra comunidad. Y debido a esta naturaleza de víctimas, sabemos que estos crímenes lo que busca es silenciar justamente a estas víctimas para que no hablen y les digan quiénes les hicieron ese daño. Posiblemente esas personas que se quedan calladas son las que más necesitan ayuda. Pero sabemos que ustedes tienen un apoyo, una unidad especial que le da el apoyo justamente a estas víctimas de violencia doméstica. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, más que nada siempre queremos que las personas entiendan, porque esto aplica para ambos, hombre y mujer, que son para el silencio, porque ambos, tanto el sexo masculino, también son víctimas de la violencia doméstica. Muchas personas piensan que mayormente son las mujeres, pero no existe que el hombre también sea víctima de violencia doméstica. Entonces, la unidad de personas que es un programa que es basado para ayudar a aquellas personas que son víctimas de no solo violencia doméstica, pero víctimas de violencia doméstica, pero víctimas de violencia doméstica, pero víctimas de violencia doméstica, pero que pudiera tomarme todo el programa explicándose cuál es la trayectoria de la violencia doméstica, pero siempre se le brinda a aquellas personas que son víctimas de violencia doméstica, de inicio con legal oficial, que le busque albergue, se le da un folleto donde dice todos los derechos y todos los servicios que la policía de Miami le brinda a la víctima de violencia doméstica. Pero mayormente vemos que muchas víctimas no quieren esa ayuda y buscan el refugio en su pareja, precisamente la pareja con la que ha tenido el problema. Entonces, siempre se le dice a la persona que rompa el silencio y que rompa ese círculo vicioso, porque es constantemente. Así que definitivamente el manto del silencio es el mejor amigo del criminal y del agresor. Así es. Otra pregunta. Así es. Dígame, dígame. No, por eso es que me gusta que hayas tomado el tiempo de brindar este tema. Este tema, la cara de lucir este tema es muy importante porque muchas personas no saben los servicios que se les pueden brindar a aquellas personas que sufren de violencia doméstica. ¿Por qué sufrir de violencia doméstica? Porque ellos tienen una batalla y es una batalla constante y casi diariamente. Y también muchísimas víctimas de pronto tienen este manto del silencio que, como habíamos dicho anteriormente, es el mejor amigo del criminal. Pero también tienen el tema de que es posible que muchísimas víctimas de violencia doméstica no tengan un estatus migratorio definido y por temor a ese estatus migratorio no puedan buscar la ayuda en la policía de Miami. Justamente quiero aclarar ese punto oficial con toda nuestra audiencia. ¿Cómo es ese tema de una persona que de pronto no tiene un estatus migratorio definido, pero desafortunadamente necesita una ayuda? El estatus migratorio no importa el crimen, que usted sea víctima. Usted es víctima, eso no tiene nada que ver. Nosotros de inmediato le brindamos los servicios de 911 de emergencia. Eso no tiene nada que ver. Usted es víctima y nosotros estamos ahí para ayudarnos. Nosotros no miramos estatus migratorios. Eso no tiene nada que ver en el hecho de que nosotros le podamos brindar los servicios. Al contrario, no debe ser prohibido llamar a la policía para ayudar. Eso nosotros no pedimos estatus migratorios. Simplemente lo que ayudamos es a la persona para poder que salga de este ciclo y que rompa el silencio. Uno no tiene que ver una cosa con la otra. Y eso me alegro que lo hayas aclarado porque es importante que las personas sepan que su estatus migratorio no tiene nada que ver en el hecho de que usted sea una víctima. Si usted la asalga, si usted la viola, si usted es violencia doméstica, usted tiene el derecho de levantar el teléfono y llamar el 911 para que nosotros salgamos a ayudarlo. Excelente. Y eso es un punto que nuestra audiencia debe tener claro que la policía de Miami es la persona. Las personas que están en la unidad de la policía de Miami van a darle toda la ayuda, van a ser sus amigos y sobre todo le van a poder ayudar a salir de toda esta situación que definitivamente da muchísima pena. Y hablando de otro tema oficial, hay muchos padres que, sobre todo en el verano, que tienen a sus hijos solos en la casa. Se les tiene esa pregunta. ¿A qué edad puedo dejar a los niños solos en casa? ¿Hay una edad específica que la ley determina? Bueno, no hay una edad específica, pero la ley indica que si un niño no está apto para detectar que hay una emergencia real y que levanta el teléfono y llama el 911, ahí es donde hay el problema. El niño tiene que tener la capacidad para detectar que hay una emergencia y cómo reaccionar para que nosotros podamos llegar a esa emergencia si es que está solo. Muchas veces nos preguntan, un niño de 12, 13 años, la mayoría del tiempo sí podemos decir que un niño de 12, 13 años está capaz, pero todos los niños son diferentes, al igual que todos los humanos son diferentes. El niño no tiene la madurez para detectar que hay una emergencia y entonces el niño no debe de estar solo. Exactamente. Y sobre todo en el tema de una emergencia que son minutos o segundos lo que cuenta la importancia. Sí, hay veces que nosotros hemos tenido casos donde los niños sienten que alguien está tratando de entrar a la casa porque tal vez el ladrón no vio de que había un auto adelante, entonces el traje intenta de entrar a la casa y ahí es donde el niño o la niña se esconde, no tiene la habilidad de llamar de 9-11 porque tiene temor de que escuchen o lo escuchen. Entonces por eso es que deben de saber cómo deben de reaccionar si escuchan un ruido, un cristal que rompen, muchas cosas importantes, muchos de los grandes factores de cuando a un niño se deja todo. Increíble y muy importante esta información. Y también sabemos que ustedes tienen una unidad de inteligencia de pandillas que sirve para reportar información o actividad sospechosa de pandillas. ¿Cómo funciona y de qué se trata esta ayuda a la comunidad? Bueno, no puedo entrar en detalles ya que es una unidad de antipandillas. Entonces siempre usted puede proveer información, se puede mantener el anonimato, pero sí tenemos una unidad de antipandillas y entonces si usted ve algo fuera de lo normal, está viendo actividad que es fuera de lo normal, que se están recreando, está viendo graffiti que están marcando las paredes, usted ve algo fuera de la norma, de inmediato debe contactarse con nuestra unidad de antipandillas. Usted puede estar llamando y mantenerse el anonimato a través del Miami-Dade Crime Stopper, desde 305-471-8477 o si quiere llamar directamente a la Policía de Miami puede llamar 305-603-6640 y ahí se comunican con los detectives de nuestra unidad de antipandillas. Y también dejarles saber a la comunidad que todos estos informes se mantienen confidenciales y usted puede ser, si usted desea, también puede ser contactado por un investigador, como lo acaba de decir la oficial Kenia Fallat. Y hablando de toda la variedad que ha ocurrido en nuestra ciudad de Miami, ¿cómo estuvo ese balance del Super Bowl? Bueno, quiero que les honestamente tuvimos un evento, hubo numerosos eventos a través de toda la ciudad de Miami en diferentes partes, en el Downtown, en Coconut Grove, en Wynwood. Entonces, podemos decir que no vimos nada, al contrario, el jefe de la policía, a los pocos días después que concluyera el Super Bowl, le dio las gracias a la comunidad por colaborar y por ser bienvenido a todas las personas que vinieron de fuera para disfrutar del Super Bowl. No vimos nada fuera de lo normal y, como siempre, hicimos numerosos oficiales en todas partes de la ciudad de Miami para incrementar lo que es la presencia policial. De verdad que sí, fue un muy buen trabajo, un trabajo en equipo, como ustedes han mencionado en los diferentes medios de prensa. Y bueno, nos encantaría que estuviesen en vivo en nuestro programa el próximo miércoles para poder profundizar de muchísimos temas y también de muchísimos servicios comunitarios que ofrecen y que es posible que nuestra comunidad no esté enterada y que estén desaprovechando esa ayuda del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami. Bueno, gracias por la entrevista, por la invitación. Sí, cómo no, con mucho gusto. Vamos a ver cuál es la posibilidad. A ver, no soy yo, ¿cuáles de los otros goceros podrían asistir? Existen dos otros goceros de Olipada que tal vez pudieran participar, pero con mucho gusto a ver cómo es que pudiéramos continuar comunicando con la comunidad. Y muy importante ya que te tengo un momentico para explicarte. Las redes sociales nuestras es una forma de comunicación muy importante ahora que estamos viendo. Tenemos una página de Twitter en español. Sabemos que todos los radios escuchan, tal vez tienen las sociales y tienen Twitter. Tenemos nuestra página de AMPD Español. Acompáñanos para que nos sigan y vean las cosas que están ocurriendo en nuestra ciudad y eventos a los cuales ellos pueden asistir. Excelente. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos verla pronto por aquí o también a los otros dos voceros del Departamento de Policía de Miami. Y le deseamos que tenga una excelente tarde y siempre por mantener a nuestra comunidad informada. Muchas gracias, Wendy. Buena bonita tarde. Igualmente. Abogado Sanabria, un oyente me pregunta, ¿qué debe de hacer si lleva más de un año esperando el procedimiento de asilo? Si usted lleva más de un año o dos años esperando por su asilo, debe sacar una segunda opinión con nosotros. Visítalos en abogadosanabria.com, abogadosanabria.com. Bueno, y regresamos después de estas 12 minutos hablando con la vocera del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami de toda esta información importante y recordarles algo muy importante. No importa su estatus migratorio, no importa la situación en la que usted se encuentra en este momento. Si usted es víctima de un crimen, usted tiene que reportarlo porque ese manto del silencio es el mejor amigo del criminal y estos crímenes violentos hay que reportarlos para poder atacarlos con la ley. Definitivamente eso va a ser la posibilidad de que se salven muchísimas vidas y que usted también sea el responsable de que esas vidas se salven en nuestra comunidad. Y no solamente las mujeres, sino también los hombres. ¿Qué le pareció, Giovanni, esta información? Bueno, como decía ella, a Kenia, que podríamos pasar hablando horas y horas a través de lo que está pasando. Lo bueno es, para nuestra comunidad, tener las líneas abiertas y saber a dónde recurrir. Hay mucha gente que se deja llevar por informaciones erróneas, equivocadas. Y entonces nosotros, la obligación de TFKM, Conéctate con TFKM, es llevar la información precisa con las personas indicadas. Y nosotros, en el transcurso del tiempo que llevamos, en todas las emisoras que hemos estado, hemos llevado gente importante de nuestra comunidad, como son los voceros de diferentes, como el vocero de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, al vocero de la policía del Doral, Rey Valdés. Y ahora es que estamos entrando en contacto con la ciudad de Miami para poder llevar esa información. Ya que la ciudad de Miami ahora está más accesible. No sé a qué se debe, pero la ciudad de Miami podemos entrar un poquito más. Tenemos un contacto más. Un contacto más cercano. Nos tenían bloqueados a través de alguien que estaba dentro de eso. Pero ya ahora como que estamos un poquito más abiertos. Así también le damos la bienvenida ahora si nos está escuchando el alcalde de la ciudad de Miami, que también lo hemos invitado varias veces a nuestro programa. Lo hemos tenido en línea telefónica, pero lo invitamos en vivo para que hablemos de todo lo que está ocurriendo en la ciudad de Miami. Porque nosotros no vamos a enfocar en lo negativo, sino en lo que le va a beneficiar a nuestra comunidad. Nunca va a ser ninguna ciudad perfecta. Nunca va a ser lo que nosotros esperamos. Como dicen, nada es perfecto, pero sí se puede ir mejorando. Y necesitamos que ellos nos den la información correcta. Correcto. Hay veces que el político, vamos a hablar del político, no se acerca a los micrófonos por el temor, porque no ha cumplido o porque ha hecho, pero esa no es la labor de nosotros. O porque de pronto está en una situación que no quiere comentar. Correcto. Entonces la labor de nosotros no es ni de preguntar de cosas que no vienen al tema de la comunidad, aparentemente. Y nosotros estamos en vivo. Son las 5 y 22 de la tarde. Nosotros estamos llegando a través de los diferentes medios a la comunidad, pero en vivo. En vivo. Así mismo. Muy importante. Y como lo escuchaban después de la conversación, estábamos hablando justamente de ese tema, de el asilo y una segunda opción. Y hoy día les queremos recomendar a nuestro abogado asociado, Sanabria y Asociados. Ellos están ubicados en la ciudad del Doral, en el 9851 Northwest y la 58 calle Suite 103, en la céntrica ciudad del Doral. Ellos son expertos en todo lo que es el tema de inmigración. Si usted está en un proceso de asilo que lleva tiempo y no tiene respuesta, puede usted tener una segunda opinión completamente gratis llamando al 305-922-9995 o visitando abogadosanabria.com, abogadosanabria.com, porque recuerde que su estatus migratorio es la tranquilidad y lo que le va a garantizar de tener ese sueño americano. 305-922-9995 y quiero mencionarles que el abogado Sanabria tiene un challenge, un reto, ¿verdad? El Sanabria 50 Challenge que le está dando el 50% de descuento a todas esas personas que ya están listos para hacerse ciudadanos y ellos los pueden ayudar. 50% escuchen, querida audiencia, si usted está listo para hacerse ciudadano, no pierda la oportunidad llamando al 305-922-9995 o visitando abogadosanabria.com. ¿Qué te parece este reto? Bueno, yo creo que todo, mira, lo más importante es de que cuando tú vayas a donde un abogado, a una persona que te va a asesorar, yo siempre he dicho que hay tres personas importantes en la vida de una persona aquí en los Estados Unidos. Uno es el médico, otro es el contador y otra persona es el abogado. ¿Por qué el abogado? Porque el abogado, tú todo esto es de leyes. Para poderte moverte en este país tienes que caminar sobre las leyes que existen porque eso es lo que ha hecho grande esta gran nación. Entonces, uno de los primeros retos que uno tiene es el proceso de inmigración, el tener una legalidad. Entonces, tienes que buscar a la persona indicada. Si tú no encuentras a la persona indicada, tú no puedes ir donde una persona. Por ejemplo, si tú vas donde un mecánico y ese mecánico de antemano te dice, mira, te voy a cobrar 2.000 dólares por repararte el aire acondicionado y que ahí mismo se lo tengas que dejar, no. Tienes que buscar una segunda opción porque a lo mejor llegas a la otra opción. A lo mejor no es, a lo mejor están dando en el lugar adecuado, o sea, en el punto del problema, pero a lo mejor es más económico. Entonces, para eso es bien importante que tú tengas, en el dado caso de lo que es inmigración, que tú puedas ir donde un abogado para que te brinde confianza porque vas a poner en sus manos tu estatus. Hay personas que pueden llevar y el futuro. Entonces, si una persona de antemano te cobra o de antemano no te da la información que tú quieres buscar solamente cuando te haga el pago, qué bueno ese reto que el abogado Sanabria tiene para que las personas puedan ir y escuchar una opinión, y como dice él, una segunda si tú quieres o una tercera, hasta que tú te sientas confortable. Eso te da credibilidad. Claro que sí. Eso te da cuando tú entras en la página de él, de sanabria.com, tú vienes y tú puedes encontrar que te dice él, si tú no te sientes conforme, pues regresa. Claro. Si tú quieres venir, vuelve. Y todas las consultas son gratis. Correcto. Entonces, eso es bien importante porque incluso lo que te estoy diciendo, si tú te encuentras en el internet y tú buscas en la página del internet, y tú quieres ver quién es la persona y ver todos esos reviews tan grandes que tiene, entonces eso te da seguridad que una, dos, tres, cuatro personas te digan que esa persona es buena. Así mismo. Y hoy tenemos un privilegio de tener aquí al grande de la 670, el coronel Farías. ¿Cómo está usted? Gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. 670. 670. El coronel. El que trae a todos los jueces, a toda esa gente grande. El que nos dijo que el de Bolivia, Evo, iba para afuera. Porque, o sea, usted tiene contactos directos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo le hace? Tengo amistades. Usted tiene muchas amistades, ¿no? Y es coronel de verdad. No es coronel de que he inventado, que se le pone águila, águila. Águila. Correcto. Bueno, ¿qué quieren que le hable? Una cosa importante. Quieren el debateo. Ajá, correcto. ¿Qué va a pasar en su programa? Lo que va a pasar en el debate de hoy es en Nevada, en Las Vegas. Sí. Ok. Entonces, es la primera vez que los candidatos del Partido Demócrata salen a pelear en un debate fuera de New Hampshire o de Iowa. ¿Y por qué digo esto? Porque en New Hampshire y Iowa, el promedio de latinos y afroamericanos llega a un 3 y a un 4 por ciento. Quiere decir, no cuentan. Pero ahora, en Las Vegas, el promedio de latinos solamente es de 27 a 30 por ciento, la tercera parte de la votación. Entonces, hay que ver ahora la diferencia de correr en dos estados totalmente anglos a correr a un estado que la tercera parte de los votos es de los hispanos. En mi opinión, yo te voy a decir lo que va a pasar. Es la primera vez también que va a correr el señor Bloomberg. Bloomberg es la primera vez que sale. Hoy baila el debate. Y todos, acuérdense que se los digo ahora, todos los candidatos de Mócrata le van a tirar a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el Partido Demócrata ha sido ya comprado para Bloomberg. Com-prado. Quiere decir, de la estructura más alta, hasta la más baja, todo el mundo está. Bloomberg es que se lo ponga al lado, bórrenlo. ¿Cómo lo hacen? Con dinero. Yo me acordé totalmente fuera de serie cuando hoy me dijeron y me enseñaron los números que dos ex-prominentes individuos de la política local que hoy no viven aquí, se han mudado para el norte, están recibiendo cien mil dólares semanales. ¿Para qué? ¿Para qué? Para quitarle votos a Trump, dicen disque republicano, y irse con Bloomberg. ¿Puede comprar el dinero en una campaña en los Estados Unidos? La realidad es que vivimos en una época muy difícil. El país está dividido, totalmente dividido. Claro, cuando usted habla ya de una votación, yo te diría a ti que hoy en día Trump mantiene un 58, un 59% de la población total con, acuérdense, intención de voto. ¿Por qué digo intención de voto? Porque tú no puedes pintar qué puede suceder de un día para otro. Y en la política todos los días puede estar cambiando. Lo que cambia, por ejemplo, una crisis grande en Irán puede forzar a Trump a que use, que intervenga con armamento aéreo o con cohetes tirados de submarinos nucleares. Y una pregunta, volviendo, yéndonos hacia afuera, porque usted conoce política interna y política exterior. Ahora, ¿qué pasa con Venezuela? En Venezuela, en sí, ¿qué puede hacer Trump para ayudar a los venezolanos? ¿O qué usted cree que detrás de todo lo que se habló en esas puertas cerradas, cuál es el propósito? Ok. En realidad Trump no puede hacer mucho porque estamos en un año de elecciones. Él está maniatado no por él, sino por los asesores de él. Si no fuera asesor de Trump le diría lo mismo, que no haga nada drástico. Que se quede tranquilo. Es apretando. Como ejemplo, la linea se acabó. No puede recibir combustible en ningún lugar que aterrice. No puede haber pieza de repuesto. Nadie puede subir la aerolínea. El que sube la aerolínea le quitan la visa para entrar aquí. No, la aerolínea está liquidada. Y lo otro es que la compañía que está transportando el petróleo de Venezuela a Cuba, que es una compañía rusa, ya lo hicieron así, la pusieron en la lista negra. Ningún barco de ellos puede tocar territorio americano. O los que negocien con ellos. Claro, que te negocien con ellos. Eso les va a costar millones de dólares a los rusos. Y ya Putin dijo, paren, paren ya, no toquen más este petróleo porque lo que lo estamos pagando somos nosotros. O sea, Venezuela es muy difícil, Pablo, ahora como es el caso de Nicaragua. No que sean gobiernos extremadamente fuertes. Con un suspiro se va a Venezuela y se va a Nicaragua. Sí, no se puede poner. El problema es que Trump tiene que quitar la carta a los demócratas. Que él es un expansionista, un guerrero. Un guerrero pudo haber liquidado al régimen de Irán 24 aviones cazabombarderos. Estaban en el aire. ¡En el aire! Esperando, grababa orden. Ya habían despegado los portaaviones para acabar con los blancos marcados. Lo que se llama blancos marcados. Usted va hablando de un tipo de avión de estos, ¿no? Y usted antes de salir, le decía a la computadora. Le decía, 34, no, 14, tú, por ejemplo, Palacio Presidencial. Dame dos de 500 ahí. La computadora se va montado. Cuando usted hace así, pa, pa, dos bombas de 500 van a acabar con el palacio. Ahí no hay que me fui a la derecha ni me fui a la izquierda. Eso es ahí que me quedé en la mitad. No, no, que le he dirigido solamente por láser. El piloto va arriba. ¡Pam! ¿Qué pasó? Que el presidente Trump le avisó al embajador de Finlandia. Y le dije, dile a tu gente ahí. Dile a tu gente que ya tengo los aviones en el aire. Que se vayan de las ciudades porque los voy a barrer. Y el ayatóla mayor le dijo, por tu madre, dile que no haga eso. Que vamos a negociar. Y entonces, Trump dio la orden de Virán. ¿Qué le costó eso a Trump? Que el señor Borton, que era el asesor de seguridad, renunciara. Porque dijo, no es posible. Hemos demostrado un movimiento de debilidad. Hemos mandado a recoger cuando ya los teníamos liquidados. Y él le dijo, tenemos que dar una oportunidad. Si ellos no entienden ahora, lo van a pagar después. Y ahora una pregunta, volviendo a la política interna. ¿Qué pasa con Trump, con haber salido ileso de la parte del impeachment? No, no, eso era lógico. Yo se lo dije a usted hace cuatro meses. Sí, pero no pasa nada. Eso es puro bla, bla, bla. No, era político. Era nada más que para tratar de parar el impulso de Trump. Ahora, vamos a la política local, porque es poquito tiempo el que tenemos. Pero, política local del condado. Es mejor. Ahora, en el condado. Sí. ¿Qué pasa con los aspirantes para la alcaldía? A la alcaldía. Del condado. Del condado. ¿Dónde? Hay seis o siete candidatos. Claro, pero... Menciona algo. ¿Qué vale? ¿Qué vale? No, yo les voy a mencionar los cuatro que van a entrar. Ok. Que van dos nomás. Pero, como yo lo veo ahora mismo. Ok. Hay dos candidatos para disputarse. Lo voy a escribir porque... Escriba. Va a ser... Hay dos candidatos para disputarse la punta. Y es el exalcalde de la ciudad de Miami, Suárez. El doctor Suárez y el doctor Penela. Ok. Estos dos van a entrar uno, dos, dos, uno. ¿Qué quiere decir eso? Los mismos pueden entrar uno que pueden entrar el otro. Segundo. Pero, como tiene que ir a ver segunda vuelta, porque ninguno va a llegar a 51%. Esos son los dos que van a disputar al final de la alcaldía. ¿Y los cuatro que van a entrar? No, los cuatro son... Penela, Suárez, 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 Penela. Levín, Cava y Boru. Estos son los cuatro que van a entrar. Para mí es en ese orden que te acabo de dar. Repitame y le doy el orden. Ok. El primero y el segundo, nadie te puede decir que va a ganar fulano. Ok. Porque que te lo diga, tú digo yo que es un mentiroso. Tú pintas lo que se llama el one-two. ¿Quiénes son los que van a disputarse la punta en la segunda vuelta? ¿Qué es lo que va a ir? Suárez, Penela, Penela, Suárez. Quiere decir, estos dos son los que van a estar en la boleta final. Para noviembre. Para noviembre. Cava va a entrar tercera, en mi opinión, y Bobo cuarto. ¿A qué se debe ese...? Ok. Porque yo he visto muy activos, o sea, yo veo la actividad desde afuera y todos los veo bien activos en la comunidad, están visitando. Hay unos que tienen muchísimo dinero, como es el alcalde Penelas, la señora Levín, también. Yo estuve revisando los récords y tienen una cantidad de dinero. Estaban, hace, en octubre o noviembre, uno tenía 800 mil dólares y la señora Cava tenía, estaba andando por los 700 y algo. No, ya pasaron, ya se fueron a millones. Ok. Ahora, ¿qué pasa con Bobo, que no tiene ese capital, y con el señor Suárez, que no le veo el capital...? Bueno, yo te aconsejo que se revise otra vez la cuenta del señor Suárez, porque el señor Suárez tuvo un fundraising la semana pasada, y tengo entendido que en ese fundraising levantaron más dinero que todo el dinero que se ha levantado en la historia del condado, menos para las campañas presidenciales, claro. Lo que quiere decir que levantó unos 800 mil dólares una noche. Vamos a tener que invitarlo, entonces vamos a abrirle el micrófono para traer, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque nuestro trabajo es orientar a la comunidad. Yo te traigo al candidato que tú quieras que... Bueno, aquí hemos tenido al alcalde Penela, hemos tenido al comisionado Esteban Bobo y también a Levín. A Levín, nos hace falta el señor Suárez para ver cuál es la opinión de él, porque realmente coincidimos con algo. Yo creo que son las personas que van a entrar, o sea, hay muchos que están en el... Sí, pero al final va a pasar como los demócratas, que son los que están en este momento buscando, solo va a entrar uno. De igual manera, aquí van a entrar dos para la segunda vuelta, que son la parte de... O sea, que esta cápsula está muy interesante, vamos a ver... Vamos a decir, digamos, una ola de... Sí, vamos a ver estas predicciones del coronel Farías, cómo va, bueno, muchísimas gracias. Pero fíjense que lo bueno que tiene esto, que yo se lo doy a ustedes, seis meses antes. Claro. No es día antes. Y ahora, y hoy, ¿quién tiene para que lo sigan? Bueno, hoy tengo a... Que, por cierto, le está comprando a ustedes, y les va a seguir comprando, porque están muy contentos con el trabajo que ustedes le hicieron con... Comercial para la imprenta. Comercial para YBCP. Sí, señor, señor. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Cómo que? Si no hubiera ese pelo y coge, mejor porque no, no. Todo el mundo está fascinado por lo que está pasando. Muchas gracias. Tai fue el mayor. 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 Ahora, esa, esa, en mi opinión, va a ganar como jueza también. Este, van a estar aquí también, eh, hoy va a estar, eh, 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 yo le digo el flaco, que le va a comprar, le va a hacer los pedidos hoy. Este, este, mira, va, sí que también va para jueces. El tercer juez no lo tenemos aquí, porque está haciendo un juicio en Tampa, y no va a estar aquí, pero va a estar por teléfono. Y además de eso, vamos a hablar del distrito 26 y 27. Si quieren le doy algo. Y antes que, antes que nos vayamos, porque a mí la política local me interesa. ¿Qué pasa con Carollo? Que hay un problema ahí que, que andan hablando de, 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 de que va a haber, ese es el más local, porque ese es Miami, esa es la casa. Señor, señor. Su mano lo dice todo. Señor. Vamos al aire, estamos en vivo. Estamos en vivo. No estamos ni, son las 5 y 39. Pero, pero, usted me ha entrevistado. Yo nunca he visto, persona más mal, perdedora, que estos señores que están inventando el, el ricor de Carollo. ¿Ricor de qué? No entienden lo que es un ricor. Miren lo que pasó en Jalía. Todo el mundo dice, se fue la calle, se fue la calle, se fue la calle. Se dieron cuenta que ahora la, la ley ha cambiado. Usted recogió la firma. Y ya con eso se va el individuo. No, señor. Señor, usted tiene que cogerle esa firma y llevársela a un juez. Y probarle al juez que ese señor que usted le recogió la firma, ha robado dinero, es un bandido, tiene un problema de droga, etc. Eso no existe. Cuando juez abre y diga, ¿dónde está la acusación aquí? No, que el exceso de poder, fuera aquí que no tengo tiempo para perder con ustedes. Y eso es lo que va a pasar. Esto es una burla lo que están haciendo. Esto es una, una politiquería como la de Trump y el impeachment. Lo mismo. Ya se copiaron y le va a pasar lo mismo. Uno de los que está detrás de todo esto es un individuo que corrió contra Díaz de la Portilla y perdió en la primera vuelta. Y quiere que lo sienten ahora como comisionado. Está empujando a ver cuando voten a este. Porque empezaron por uno. Ahora están diciendo, no, se van los tres. Se va en la calle Carollo. Se va de la Portilla. Y se va Manolito Reyes. Manolo no se mete en nada. Pero Manolo no se mete en nada. Pero lo quieren meter en la bataola. Porque Manolo no está votando como quieren ellos que voten. Un contrato muy grande que hay por aquí, cerca de aquí. Un aeropuerto que atarrizan los aviones. Yo no sé. Bueno, con definitivamente esta política local. Y antes de que ellos se vayan, nosotros nos vamos por una breve pausa. Y regresamos a Conéctate con T.F.K. Ya. Muchacho, gracias.